Muy pero muy buenos días, bienvenidos, Fortuna, y comenzamos semana, hoy lunes es el día del amado arcángel Jofiel, que es el arcángel de la iluminación, que él anda por todos nuestros senderos y nuestros caminos entregándonos la sabiduría, y haciendo claridad en nuestro sendero de vida, con la protección del amado arcángel Miguel, comenzamos estas maravillosas noticias, entregando las felicitaciones a las personas que nos acompañan, bien tempranito en las madrugadas, y que reciben estas bendiciones. ¿Qué pasó? Pues que batimos el récord mundial, cinco números de cuatro cifras entregados para un solo sorteo en una sola semana, 75.99, el número es la caribeña, que completa cinco, en una sola semana, las hadas y los nomos, con la, pues sí, del corazón misericordioso de nuestro padre, a través de sus seres de luz, llegan estas bendiciones, 75.99, que pagan nueve millones de pesos, menos impuestos, bueno, además, aquí descuentan una cantidad, pero el premio es nueve millones, 75.99, es el número de cuatro cifras, y ¿quién lo entregó? El hadas de los domingos, 75.99, ahí está la fecha en que lo entregó, allá arriba la captura de pantalla, la fecha, y más para allá, está la captura de pantalla de cuando se juega, allá en la televisión, en Barranquilla, porque este es un sorteo de Barranquilla, el 8603, la fantástica, que también es sorteo de la costa, y también, vea, ahí está, cuando se entrega, y también la captura de pantalla, 8603, son con los números que entregamos aquí, en el programa, y la invitación, para este 29 de julio, vamos a hacer el ceremonial, sí, nos, vamos a hacer un altar, aquí está, la imagen de, el, el, el salón, cuando, pues, lo hacíamos en forma presencial, ahora yo lo voy a hacer aquí, en el altar, voy a preparar, todo bien, igual como lo hacemos en el salón, pero lo vamos a hacer a distancia, todos participan a distancia, yo grabo las oraciones, porque vamos a hacer la oración a Santa Marta, y al respectivo arcángel de cada día, Santa Marta, y al arcángel del martes, Santa Marta, y al arcángel del miércoles, Santa Marta, y al arcángel del jueves, y del viernes, y del sábado, y la protección de San Miguel, todo lo vamos a hacer el 29 de julio, y ustedes están cordialmente invitados, 321, 458, 66, 94, Santa Marta, se distingue, porque ella, logra conseguir, sí, la solución, y la respuesta, a resolver, cuánta dificultad, hay en el hogar, o en la vida de cada una de las personas, nos ayuda en casos, en donde se necesita, resolver problemas, de carácter laboral, que mire que no hay empleo, y con respecto a las deus, a los compromisos, a los convenios, con respecto a las crisis de matrimonio, porque es la santa del hogar, también, ella ayuda a resolver, muchísimos problemas de hogar, Santa Marta, también ayuda bastante, cuando hay problemas, de tipo legal, entonces, Santa Marta, nos ayuda, en infinidad de casos, cuando la situación está, pero bien complicada, por eso es, la abogada, de los casos imposibles, y nosotros la vamos a invitar, este 29 de julio, para hacerle su ceremonial, el ceremonial, el ceremonial, que ella merece, como ser la abogada, de los imposibles, las personas, que se inscriben, en el ceremonial, de Santa Marta, van a recibir, en su casa, este kit, jabón, vela de petición, el baño, que es un baño, de atracción, y la medalla de Santa Marta, y un regalo adicional, que mañana, martes, les voy a estar contando, están en el altar, todavía no les puedo contar, pero miren, este kit, completico, el jabón, el baño, la vela, no tienen que ir a comprar, nada de las plantas, que miren, que las prepare así, que las hierva el agua, y que no, nada, aquí ya viene listo, para que lo disuelvan en agua, este, esta, este frasco, lo pueden dividir, para tres baños, tres baños, y es para atraer, atraemos la fortuna, atraemos amor, atraemos la buena salud, atraemos toda la armonía, la paz, y la felicidad, que necesita nuestro hogar, 321-458-6694, para que envíen un mensaje de texto, y hagan el pedido de información, con muchísimo gusto, Mari, le entrega la, toda la información, que ustedes necesitan, para participar, en ese ceremonial, de, el 29 de julio, señor, nuevo, vestido de amarillo, y que viene con su amiga, la sister, muchísimas gracias, por venir, tempranito, tempranito, acompañarnos, para entregar los números, muchas, muchísimas gracias, aquí están los números, para Centroamérica, 020309, 29 y 50, un abrazo, para Roxana, nos ayuda a entregar, la bendición, de la Virgencita del Carmen, en la catedral, que tienen ustedes, en San José, yo no me olvido, de Roxana, ni de Jorge, pues nos vamos a unir, nosotros también, en oración, este 16, para recibir, esa gran alegría, de la Virgen de el Carmen, señor Nomo, por favor, nos da la autorización, gracias señor Nomo, muy amable, por madrugar con nosotros, ya, tomamos el tintico, sí señor, que tomamos el tintico, va con su mejor amiga, ya con Mari, pues el tintico, a esta hora de la madrugada, y recibimos a Aurora, vea, con cuatro cifras, con aposo, porque ella nos trajo cuatro cifras, ya, entregó los números el lunes, y entre semana, también salió de una vez cuatro cifras, yo tengo que ser agradecido, porque en la medida en que somos agradecidos, papá Dios nos da más la bendición, para Aries, cero dos sesenta y picando, necesitamos más números, señorita Aurora, cero dos sesenta y cinco, para Aries, treinta y uno veintinueve, para Tauro, Géminis cincuenta y uno veinte, Cáncer cuarenta y cuatro noventa y tres, Leo sesenta y ocho sesenta y siete, Virgo cero tres cincuenta y cuatro, Libra sesenta y dos veintinueve, Escorpio, y los ocho se están manifestando, ochenta y ocho, treinta y ocho, Sagitario, Sagitario, ya, al fin me dieron, Pacha, treinta y cuatro, de treinta y siete, yo sí que pido, Pacha, C-33-477, treinta y cuatro, setenta y siete, Capricornio, sesenta y cuatro, cincuenta y tres, y más Pachas, sesenta y nueve, veintidós, para los paticos, Pisis, sesenta y ocho, treinta y ocho, y con el número de Pisis, le decimos a Aurora que gracias, gracias, toda linda, toda bella, y eso con los brazos, a ver, ¿cómo la vieron? Pues bien, muchas gracias, Aurora, muchas gracias, esperamos que nos siga trayendo esas grandes alegrías y desean rápido, rapidito, muchas, muchísimas gracias, Santa Marta, la abogada de los imposibles, este veintinueve de julio, el veintinueve de julio, ahí estamos, en el salón de Olguita Rey, OMR, ¿sí? El salón de ella, se vistió con toda la energía de Santa Marta, le vistimos el altar para recibir a los arcángeles, Santa Marta reciba sus peticiones, las de cada uno de ustedes, las de su familia, para que la vayara a papá Dios y puedan traer las respuestas, tres, veintiuno, cuatro, cincuenta, ocho, sesenta y seis, noventa y cuatro, y recién el kit de Santa Marta, el jabón, la vela, el baño, y la medalla, aparte, ya viene el magazín, con los números reforzados, las tablitas, con los números reforzados, y todavía viene un regalo más adicional, tres, veintiuno, cuatro, cincuenta, ocho, sesenta y seis, noventa y cuatro, señor Nomo, por favor, no dé la autorización, no dé la autorización, ya se va a tomar el tílico, ¿vale? Pache hablando con Mari, mientras yo bajo, muchas, muchísimas gracias, para recibir al Nomo irlandés, Good morning, Good morning, Mr. Nome, OK, 81, 32, I need, number, win, yes, OK, 89, 45, así despacito, para que nos entienda, 31, 74, diciendo que estamos números ganadores, de cuatro cifras, y four, yes, OK, 31, 74, para Géminis, cáncer, con Pachita y todo, 80, 77, Leo, 69, 50, y la novia se ríe, 21, 14, para Virgo Libra, 59, 03, Scorpio, este número me gusta, 19, 10, si gusta, yes, claro, been beautiful, 19, 10, ojo, Sagitario, 25, 47, bueno, ya me dieron Pacha, pues no, ya no peleo, 25, señor Nome, very thank you, gracias, Capricornio, 84, 11, Acuario, 73, 09, Pisces, 90, 19, que este también está recomendado, yes, ok, thank you, thank you, mister Nomo, muy amable, Nomo irlandés, bien vestido de verde, con su sombrero y todo, gracias, 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 muy amable, very thank you, señor Nomo, gracias por venir, gracias por darnos la bendición, yo también le doy su aplauso, porque él también entrega cuatro cifras, necesitamos cuatro cifras, por favor, señor Nomo, gracias, comenzando semana, necesitamos esas noticias, que nos den esa alegría en el corazón, que las familias puedan recuperar su economía, sus recursos, Santa Marta, Santa Marta, el 29 de julio, el 29 de julio es la fiesta mundial de Santa Marta, y nosotros nos vamos a unir ese día, para recibir la gran alegría de que Santa Marta nos ayude, que interceda por las situaciones que están viviendo en cada una de sus, en su casa, en su hogar, en la vida de los integrantes de la familia, 321-458-6699, y los que participan reciben el kit compuesto por jabón, por vela, el baño y la medalla de Santa Marta, que ya tengo la medalla, pues aprovechen de tener la medalla, y se la regala a su esposo, a su hijo, hay que regalar, que tenga la medalla, en la medalla no está Santa Marta, pero si nosotros miramos la medalla, vamos a entender, que no estamos solitos, que tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de los seres de luz, que es puesto para nosotros, para que nos puedan ayudar en este camino espiritual, 321-458-6694, y con esa invitación, de la abogada, de los imposibles, me despido de ustedes, por favor estén pendientes, de los resultados, de lo que pasó ayer domingo, con los números, que entregan las hadas y los gamos, y entregamos el nombre del ángel, y el mensaje de los ángeles, para todos ustedes, de todo corazón, los quiero mucho, y mucho es mucho, bendiciones, chau chau, chau chau,